Hola que tal amigos de El Capitalino, soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva. Iniciamos con el fútbol en el viejo continente, el Betis de Sevilla derrotó 3 goles a 2 al Zenit de Rusia con buena actuación del mexicano Andrés Guardado, quien jugó los 90 minutos, de hecho dio la anotación de la victoria para su equipo, encuentro de ida en la fase de 16avos de final en la Europa League. Más información de este torneo, el Napoli de Italia empató a 1 con el equipo del Barcelona, Irving El Choc y Lozano no participó ya que sigue convaleciendo de la luxación de hombro que tuvo en partido eliminatorio. Información acerca del deporte blanco, el torneo de Roma aceptó a Novak Djokovic a participar en su evento, aun y cuando el serbio no esté vacunado del COVID-19. Rafa Nadal ya se encuentra en Acapulco para participar en el Abierto Mexicano de Tenis, había la duda si el tenista español iba a participar en la edición 29 del torneo mexicano, sin embargo estará presente para buscar su cuarto título en su historia. Finalizamos con más información acerca del deporte blanco, el Abierto de Zapopan en Jalisco, del 21 al 27, Marra Ducano está británica, campeona del Youth Open es la gran figura, estará también Sloane Stephens de Estados Unidos, quien ganó este evento en 2017, y la mexicana Renata Sarazúa recibió una invitación para estar en el main draw principal. Ya está aquí la información deportiva en el capitalino, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.